Hace 11 años el Señor me regaló el primer disco y no puedo dejar de agradecer a Dios porque para mí fue una bendición el primer disco que el Señor me regaló que se llama Las Maravillas del Dios Eterno y el Señor me ha regalado otro más y ya pronto pido sus oraciones, va a salir el tercer disco para honra y gloria del Señor Dios ha sido bueno y no tengo con qué pagarle De los pobres es el reino de los cielos, pueden baterir sus manos Si eres pobre y si tienes a Cristo o eres rico sin Cristo Jesús Nada vale riqueza sin Cristo, pero valen pobrezas con Dios No se turbe vuestro corazón, ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre da gracias a Cristo, de los pobres es el reino de Dios No se turbe vuestro corazón, ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre da gracias a Cristo, de los pobres es el reino de Dios Aleluya Y así dice su palabra Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos Aquel rico llegó hasta el infierno, aquel pobre a los cielos llegó Si tú tienes paciencia en la tierra, a los cielos tendrás que llegar No se turbe vuestro corazón, ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre da gracias a Cristo, de los pobres es el reino de Dios No se turbe vuestro corazón, ni se ponga tan triste tu alma Si eres pobre da gracias a Cristo, de los pobres es el reino de Dios Aleluya Aleluya